Libro Coronación simbólica de Josué Vino a mi palabra del Eterno diciendo Toma de los del cautiverio Toma de los del cautiverio ¿Quiénes son los del cautiverio? Los que vivían en Babilonia La gente que había sido llevada Por causa de Babilonia A vivir allá Por causa de su pecado Ahora el ángel Le está diciendo a Zacarías Que tome de esta gente Y haga algo A Eldai A Tobías Y a Gedaías Los cuales volvieron de Babilonia E irás tú en aquel día Y entrarás en casa de Josías Hijo de Sofonía Entonces le está pidiendo Algo que haga con ellos Toma, elígelos Esto es muy interesante Porque cuando habla del cautiverio Se está haciendo entender Que son las personas Que durante mucho tiempo Vivieron fuera de su tierra Fuera de sus costumbres Fuera de su cultura Pero que van a hacer un servicio A pesar de todo Van a hacer un servicio Y el ángel está diciendo Al profeta Zacarías Elígele a ellos ¿Quiénes serían en este tiempo Los del cautiverio? ¿Eh? ¿Quiénes serían en este tiempo? Si uno quisiera saber ¿Quiénes serían los del cautiverio En este tiempo? ¿Eh? ¿Quién? Los israelitas ¿Quiénes son? ¿Dónde están los del cautiverio En este tiempo? ¿Eh? ¿Quién? Nosotros Muy bien Es científico Nosotros Nosotros somos los del cautiverio Estamos cautivos Porque no estamos En nuestra tierra No estamos Con nuestro rey Estamos viviendo En otro sistema Pero estamos Teniendo esperanza En lo que está ocurriendo En nuestra tierra Nuestro corazón Está ahí Pero estamos En el cautiverio Entonces ahora El ángel le dice a Zacarías A esa persona Que está en el cautiverio Pero su corazón Está acá Su corazón Está en la restauración Tómalos Increíble ¿no? Tómalos ¿Y para qué? Y tómalos nomás Tómalos Hay algo Importante Para ello Punto 10 No se puede entender Muy bien Con unos cuantos Versículos Por eso Si quieren captar Muy bien esto Lean por favor Edras capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si quieren entender Todo lo que ha ocurrido acá Pero fue interesantísimo Lo que hay ahí Lo que aparece La manera que el rey La manera que el todo Por eso Trabaja en el corazón Del rey Le da este deseo Lleva lo que sea Busca los mejores Edras Encárgate Te ordeno Como tu Dios Manda Eso está saliendo En el corazón del rey Llama a los de mi A mis súbditos Que son de tu nación Diles que ellos Tienen la obligación De servir Es su casa Es su pueblo Así le ordena Al rey A Edras Que haga Para ir A restaurar El templo A los del cautiverio Entonces vamos a esta parte 8, Edras 8, 24 Nombre 12 jefes Esto es después De que haya recibido La orden del rey De ir a restaurar Y de hacer Todo lo posible Para restaurar El templo Nombre 12 jefes De los sacerdotes Cerebías A sabías Y otros 10 sacerdotes Para que se encargaran De transportar La plata El oro Los recipientes De oro Y los demás Artículos Que el rey Sus consejeros Y funcionarios Y todo el pueblo De Israel Aquí en ahí Esa parte Esta parte No se marca Había presentado Para el templo De Elohim Por eso le di Yo no le leí Todo lo que El contexto Que había Pero le expliqué Era el deseo Del rey De que se haga De la mejor manera Posible Con todo No hagan Bahí Bahí Busca Edras Entre Mis funcionarios Entre Mis consejeros Y entre Tus compueblanos ¿Quiénes son ellos? Los cautivos De Israel Los que están En cautividad Que ahora El ángel Le estaba hablando A Zacarías Que le elija Para algo A estos cautivos Quiero que los elijas Para algo Quiero que le Que se puede decir Llamarle acá Porque voy a consagrarlo Porque hicieron Algo importante ¿Qué hicieron ellos? Dieron Para el templo De Elohim O aportaron ¿Qué cosa aportaron? Vamos a ver más abajo Pecé Perdón Pecé el tesoro Mientras se lo entregaba A ellos Y en total Sumaba Lo siguiente 22 toneladas De plata 3.400 kilos De objetos De plata 3.400 kilos De oro ¿Sí? ¿No? 20 recipientes De oro Equivalente Al valor De mil monedas De oro Dos objetos Finos De bronce Pulido Tan valiosos Como el oro Luego les dije A los sacerdotes Ustedes Y esos tesoros Son santos Son cados Separados Al Señor Al eterno La plata Y el oro Son una ofrenda Voluntaria Para el eterno Elohim De nuestros Antepasados Entonces Él está explicando Esto ha salido Del deseo Primero del rey De Medo Persia Y el rey Influyó en el corazón De sus súbditos Y entre sus súbditos También estaban Los cautivos De Israel Que también decidieron Nosotros Aunque estamos Todavía cautivos Aunque ya había Libertad Recuerden que había Libertad Para irse Pero ellos Estaban todavía ahí Se puede decir Que ellos Ya su vida Estaban ahí Dedicada Entonces ellos Con su aporte Querían Ayudar a la obra En Jerusalén Pero eso Eso es lo que Quiero destacar Lo que quiero destacar Es lo que El ángel Está diciendo Sacaría Referente a esos Cautivos Miren lo que Le está diciendo Dice Versículo 11 Tomarás pues La plata Y oro Y harás Coronas Y las pondrás En la cabeza Del sumo sacerdote Josué Jehoshua Hijo de Josadá Entonces De ese tesoro Que trajeron La gente De De Medo Persia Sus funcionarios Sus Sus consejeros La gente Cautiva en Israel De ese tesoro Vas a preparar Una corona Y le vas a poner Al sacerdote Josué Que es una representación Del Mesías De Yeshua Que es Hijo de Josadá Josadá Que significa El Yahweh Justo Yahweh De justicia Significa Todopoderoso De justicia Al hijo Del todopoderoso De justicia Le vas a preparar Una corona De que material Le vas a preparar La corona De lo que De lo que Dieron Los cautivos Los extranjeros Unidos Para una misma Causa Están captando El mensaje Ellos Tuvieron Un mismo Corazón Para la restauración Del templo De eso Se va a preparar Una corona Y para que Esa corona Con que objetivo Esa corona Con que propósito Esa corona Que va a representar Esa corona El siguiente versículo Dice Y le hablarás Diciendo Así ha hablado El eterno De los ejércitos Diciendo He aquí el varón Cuyo nombre es El renuevo Ahí dice que habla Un varón De cuyo nombre El renuevo El cual brotará De sus raíces Y edificará El templo Del eterno Entonces Va a aparecer Un Varón Que su nombre Es renuevo ¿Qué significa Renuevo? Retoño Resurgir Crecer Empezar De nuevo Comenzar Nosotros sabemos De quien habla Del Mesías Le va a explicar Que estamos hablando De la corona La corona va a tener Una relación Con este renuevo Vamos a ver En otros textos Que habla De este renuevo Dice Jeremías 23.5 Dice Aquí vienen días Dice el eterno En que levantaré A David Renuevo justo Algo Un retoño Justo A David Para restaurar Y reinará Como rey El cual será Dichoso Y hará juicio Y justicia En la tierra Y a un rey Que se le pone Corona Entonces por eso Habla de un representante En el futuro Que va a recibir Esta corona Que es un renuevo Y va a ser Linaje de David Pero acá lo interesante Es la corona Dice alguno La corona La corona Es lo interesante ¿Por qué? Vamos a otro texto Zacarías 3.8 Escucha pues Ahora Josué Sumo sacerdote Tú y tus amigos Que se sientan Delante de ti Porque son Varones simbólicos Esto ya habíamos visto Y aquí yo traigo A mi siervo El renuevo Josué Y sus amigos También está El sumo sacerdote Y Joshua Son Simbólicos Son Un símbolo De ese renuevo Que va a aparecer Y que le está mandando El ángel a Zacarías Que haga Para Presidente Para Josué Que le está mandando Que haga Una corona Ah Entonces Ellos son simbólicos De ese renuevo Y ese renuevo Entonces va a recibir Una corona Esta corona Es realmente para El renuevo Que va a aparecer El linaje de David Para él Es la corona Es lo que se le está dando De la riqueza De las naciones Y del pueblo de Israel Que estaba en cautividad Va a salir La corona Para el renuevo Para el linaje de David Pero hay más ¿No? Hay más Mateo 2.11 Esto para recordar Algo interesante Y al entrar en la casa Vinieron al niño Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y dice Y abrieron sus tesoros Le ofrecieron presente Oro Incienso Y mirra Esto hicieron Hombres del oriente Hombres que venían De la región De Babilonia De Medo Persia Trayendo tesoros Para el Mesías Que ha nacido Si es que esto No tenían entendimiento Y conocimiento De los profetas Y de lo que iba a ocurrir Jamás hubieran hecho esto Ellos entendieron Que este renuevo Que hablaba Zacarías Que hablaba Jeremías Que hablaba otros profetas Se refería A este Mesías Que están haciendo Ahora en Belén Y le traían Obsequios Tesoros Y regalos De diferentes lugares Amén Pero lo que nosotros Queremos saber Es el por qué La corona Y eso explica Más abajo Vamos a volver Al otro texto Versículo 13 Está refiriéndose Al renuevo Ya estamos sabiendo Que es el Mesías Vamos al punto 13 Para ir viendo Cada texto Ah miren Algo interesante El rey David Que era un rey Que tenía esperanza En el eterno Dice la Biblia Que tenía el corazón Del eterno Toda su vida Sirvió al eterno Fue rey Acumuló riquezas Acumuló Mucho poder Pero con qué objetivo Con qué propósito Cuál era su Su plan Recuerden que De su linaje Iba a salir el renuevo Para restaurar Todo para traer la paz Él estaba también Consciente de eso Y miren lo que él decía Usando cada recurso A mi alcance Esto dice David En Primera Crónica 29 He reunido Todo lo que pude Para construir El Templo De mi Elohim Así que hay suficiente Oro Plata Bronce Hierro Y madera Al igual que Grandes cantidades De onice Y otras joyas Costosas Y todo tipo De piedras finas Y mármol Ahora debido a la Devoción Que tengo Por el Templo De mi Elohim Entrego Todos mis propios Tesoros De oro Y de plata Para ayudar En la construcción Esto es además De los materiales De construcción Que ya He reunido Para su santo Templo Entonces El Rey David Toda su vida Para qué estaba Trabajando Para qué estaba Recaudando Para qué estaba Haciéndose rico Su mente Y su corazón Estaba En edificar El Templo Ese era su deseo Ese es el corazón Que tenían que tener Los demás reyes Y ese es el corazón Que el Todopoderoso Busca Hoy En sus súbditos Y eso es lo que Le está queriendo Hacer entender El ángel A Zacarías A través De esta corona Ese es el objetivo De esta riqueza Isaías 9 6 Porque un niño No es nacido Hijo No es dado El principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Elohim fuerte Padre eterno Príncipe de paz Versículo Isaías 9 6 Pues no Esto es el mismo Nació un niño Hijo Se nos ha dado El gobierno Descansará Sobre su hombro Y será llamado Consejero maravilloso Elohim Poderoso Padre eterno Príncipe de paz Entonces estamos viendo Que se refiere al Mesías Al renuevo Que va a nacer Y que va a ser El que va a gobernar Todas las cosas Vamos a terminar Con el libro de Zacarías Entonces Hablamos de un príncipe Hablamos de un renuevo De alguien que va a restaurar El templo Que va a restaurar El país Pero lo que Zacarías Quería Es Que estas personas Que han dedicado Su vida Que han dedicado Su corazón Y han dedicado Sus bienes Para preparar Una corona Que representa A ese Mesías Sean recordadas Miren lo que dice acá Las coronas Servirán A Helen A Tobías A Gedaías Y a Hijo de Sofonías Como memoria En el templo Del eterno Con que objetivo Usaré El recurso De todas las naciones Para edificarle Una corona A mi renuevo A mi ungido A mi rey Al que va a restaurar Todas las cosas Con que objetivo Con que propósito Cual es el objetivo De todas estas cosas Honrarle al rey de reyes Honrarle al mesías Reconocerlo como único Soberano Como todo lo más grandioso Si Pero el objetivo Pero el objetivo era Que estén en memoria Estas personas Estas personas Que han Hecho esto Que han Dedicado su vida Que han echado su corazón Para la restauración Para la construcción Tienen que estar Tienen que estar en la memoria Del templo Que representa La restauración De Israel Que representa Ser parte del reino Quiere decir que Todo lo que uno hace Todo lo que uno se esfuerza Por la Por establecer Al mesías El trono El reino El templo Es para que el Todopoderoso Nos tenga en su memoria Amén Así dice la escritura Por eso la corona No era simplemente Para exaltar a Josué Era para que Estas personas Que han Del cautiverio Y también Reyes Y también Como se llama otro Consejeros Gente extranjera Sirvan Estén en la memoria Del todopoderoso Para que el todopoderoso No se olvide de ello De ahí que nosotros Entendemos Por qué es importante Las festividades El apoyar El dedicar El servir Porque una persona Que tiene el corazón De servir El todopoderoso Le considera Porque es mal Mal enseñado Eso No, no tenés que hacer nada Vos tenés que Creer por la fe Y andate en tu casa Dormir Ya sos salvo Ya no hagas nada Eso es falso Entonces no vas a estar En la memoria Del todopoderoso Ni en su templo No son parte De su lado No son ladrillo No son nada Simplemente eso Yo quiero que ellos Sean parte De mi obra De mi De mi restauración Quienes son ellos Los cautivos Quienes son esos cautivos Nosotros Nosotros estamos Con nuestro esfuerzo Con nuestra dedicación Con nuestro servicio Restaurando Ese templo Y preparando La corona Para nuestro Mesías La corona Se va a preparar De todo el esfuerzo De todos los que han Venido a echar Su corazón Para el todopoderoso Esa corona Esa corona Representa eso Esa corona No es simplemente Mi poder Sobre ustedes Mi autoridad Sobre ustedes Representa El corazón Que ustedes Han echado Sobre su Mesías Entonces por eso Cuando el Mesías Se ponga Esa corona Que va a representar Esa corona En su cabeza El corazón De todos Nosotros Amén Eso está diciendo Josué No El ángel A Zacarías Pero vamos a ver Los textos Que hablan De este punto Vamos a Punto 14 Zacarías 6.14 La corona Servirá De recordatorio En el templo Del eterno En reconocimiento A quienes La obsequiaron El Day Tobías Gedaías Y Josías Hijo de Sofonía Aquí está más claro Este texto Reconocimiento De quienes Decidieron Aportar Para preparar Esa corona Que iba a ser Para Josué Miren lo que dice Primera de Corintios 9.25 Algo que el apóstol Pablo Hablaba Y ahora entiendo De donde sacó Este comentario El apóstol Pablo Todo aquel Que lucha De todos Se abstiene Ellos A la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible ¿De qué estaría hablando? Yo no entiendo Pero ahora Yendo a Zacarías Ahora entiendo La persona que Prepara Algo Incorruptible Que es la Restauración De Israel Entonces va a ser Beneficiada Pero la persona Que se prepara Para recibir Algo que viene Del sistema Del mundo Una corona Corrupta Va a ser coronado Pero corruptamente No funciona Hay más ¿no? Segunda Timoteo 4.8 El apóstol Pablo Hablaba en sus últimos tiempos Por lo demás Me está guardada Que dice ahí La corona De justicia Corona de justicia Él dice que Él está guardada Él sabía que había Una corona Pero lo que había Es el recordatorio A través de la corona De lo que Él ha vivido El Todopoderoso Sabe lo que Yo he hecho Y eso está Guardado en esa corona Eso me está Cuando él se ponga La corona Mi siervo Pablo Mi siervo Pablo Se va a acordar La cual me dará El Señor Juez Justo en aquel día Y no solo a mí Sino también A todo lo que Aman Su venida ¿Y para qué? Nosotros queremos Que él venga Para restaurar El reino Para restaurar Jerusalén Israel Y ahí Ponerle la corona Y esa corona Que representa Sus súbditos Con él Amén Eso representa Otro texto Santiago 1.12 Todos entendían Este punto Todos sabían Bienaventura El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que el ojín Ha prometido A los que le aman Una corona De vida ¿Por qué de vida? Porque fueron Parte de su obra Parte de su trabajo Parte de sus proyectos Parte de sus planes Por eso van a recibir Pero tienen que resistir La tentación ¿Y cuál es la tentación? Esto es mío ¿Cuál es la tentación? Esto es mío Mi vida es mi vida No me molesten Déjenme en paz Hagan ustedes lo que quieran Yo voy a hacer lo que quiero Con mi vida Eso es resistir ¿Están entendiendo? Hay más ¿no? Hay más Primer libro Primero de Pedro 5.4 Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Vosotros recibiréis La corona Incorruptible De gloria La corona Incorruptible De gloria Cuando aparezca El príncipe De los pastores ¿Qué es lo que va a considerar El príncipe De los pastores Para entregarnos Esa corona Incorruptible Precisamente Esa vida Dedicada A su obra A su plan A su objetivo ¿Qué le dijo El ladrón Estando en la cruz A Yeshua Acuérdate también de mí Cuando vengas en tu reino Él esperaba su reino Él esperaba eso Hay más texto Tesoros en el cielo Mateo 6 19 No os hagáis tesoros En la tierra Así dice la escritura Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones Minan y hurtan La persona que quiere Ganar todo este mundo Tener todo Y llegar a todo Un día puede perder todo Donde quiere que te hagas tesoro Si no haces tesoro En el cielo Y donde es el cielo Quiere decir En los planes del Padre En los proyectos del Padre En lo que al Padre le agrada Donde David hizo tesoros En la tierra O en el cielo ¿Eh? ¿Dónde? En la tierra O en el cielo David hizo tesoro En el cielo Salomón hizo tesoro En la tierra ¿No? No, no, no David hizo tesoro En la tierra No, su tesoro Era para el templo El templo Era algo celestial Él tenía Él tenía su mirada En las cosas celestiales Salomón Quería disfrutar Carnalmente ¿Y qué fue el resultado? Se destruyó todo ¿Qué pasó con su hermoso templo? Sus palacios Su zoológico Todo su territorio Opa Desapareció Pero David Pero David Continúa Su esperanza Continúa Y ahora Lo que David Tenía en su corazón Está siendo Redificado Restaurado Porque había un renuevo Que quedó de él Y había una promesa Para él Y esos renuevos Ese renuevo Va a venir a restaurar A todos los Que tenían La esperanza Que tenía David Desde los confines De la tierra Según la escritura Sino que Haceos tesoro En el cielo Donde la polilla Ni el orino corrompe Donde ladrones No minan Ni hurtan Porque donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Si mi deseo Es ser parte De la restauración De Israel Mi corazón Quiere decir Mi emoción Mi sentimiento Mi fuerza Va a estar ahí Pero si es solamente Una 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 cosa teórica Que aprendí O alguna cosa Académica Que recibí O algo que creo Que me bendice Para hacer más Mis placeres No voy a tener Tanto deseo De servir Esta causa Entiendes Si es que no No hay algo interesante Que aprendí Si era Israel Esas cosas ahí Del reino Cuera Si es así nomás No es algo Que está en mi corazón Por eso donde está Tu tesoro Lo valioso Ahí estará también Vuestro corazón Para David Que era lo más valioso Edificarle un templo Al todopoderoso Que representaba Ese templo El reino De Israel Gobernando Sobre la tierra Eso era para él Lo más valioso Vamos a terminar Entonces la corona Servirán A Helen A Tobías A Gedaías A Gen Hijo de Sofonía Como memoria En el templo Eterno Y los que están Versículo 15 Los que están lejos Lejos ¿Quiénes están lejos? Los que están en cautiverio Las personas Que fueron esparcidas Los que están lejos Vendrán Y ayudarán A edificar El templo Entonces cuando Hoy en día Los judíos Ustedes no tienen Nada que ver Con nosotros No pueden decir así Porque hay una promesa Para los que están lejos Fuera Apartados Para los que han perdido La identidad Inclusive Para los extranjeros Que no tengan Nada que ver Con Israel Hay promesas Y se acercan Así que un judío Que ahora No tiene nada que ver Con nosotros Usted aparte No Hay una promesa Para ellos Los que están lejos Extranjeros ¿Para qué van a venir? ¿Qué van a venir a hacer? Vendrán Y ayudarán A edificar El templo Literalmente Estamos hablando De la época De Zacarías De Josué Para restaurar Ese templo Literalmente Proféticamente Estamos hablando Del templo El Todopoderoso Que se está edificando Cuando cada uno Empieza a entender La palabra Amén Eso es lo que Estamos hablando Proféticamente Y en ese Conjunto de personas Que vienen No necesitan ser Judíos Ni mesiánicos Ni nada Todos los que están lejos Todos los que quieran Abrazar el pacto Dice la Escritura Van a venir Y tienen Derecho de trabajar Para la edificación Del templo Para construir ¿Y cómo se construye? Reuniéndonos Congregándonos Alabando al Todopoderoso Estudiando su palabra Así estamos construyendo Sirviendo Apoyando Aportando Todas las cosas Que sean necesarias No teniendo ese corazón No, yo no Yo voy muy brillante Yo no, no No sirve entonces Más dice No Ayudarán A edificar El templo Del eterno Y conoceréis Que el eterno En los ejércitos Me ha enviado A vosotros Y esto sucederá Si oyereis Obedientes La voz Del eterno Vuestro elogio Esto va a ocurrir Si empiezan Ustedes Los que arrancaron Con esto A ser fieles Mucha gente Va a venir A este lugar Este templo Va a ser usado Para que las naciones Me adoren Me invoquen Y para que yo reciba Sus ofrendas Si ustedes son fieles Hermanos Si nosotros queremos Que la gente Las personas Nuestros parientes Se acerquen A la palabra No necesitamos Ir a decirle Que son paganos Ni herejes Ni nada Sino nosotros Necesitamos ser Fiel a la palabra Fiel a la escritura Fiel a los pactos Fiel a la promesa Y eso Va a hacer Que ellos quieran venir Vamos a estos últimos textos Para ir terminando Isaías 56 6 También bendeciré A los extranjeros Que se comprometan Con el eterno Quienes los sirvan Y amen Sirvan Y amen Dediquen Significa Le dediquen Su nombre Quienes lo adoren Y no profanen El día de Shabbat De descanso Y quienes Se mantengan Fieles a mi pacto Pero yo no puedo Dejar de decir Lo que dice la escritura Ah bueno Aunque así dice ahí No es así hermano Eso no puedo hacer Si yo no te digo nada Porque no guardar Shabbat Si yo no te digo nada Porque he trabajado Hacé cualquier cosa en Shabbat Eso no quiere decir Que la escritura No te esté diciendo Eso no quiere decir Que la escritura No esté diciendo Mira la escritura dice así Así que Lo que yo sí puedo hacer Es La escritura dice así Entonces cualquier persona Que se acerca a mí Aguarda Guarda mi pacto Me sirve Y no profana Mi día de reposo Yo Y sean fieles a mi pacto Entonces En la continuación De este versículo Dice Yo aceptaré Sus ofrendas Sus sacrificios Y serán parte de mi pueblo Los voy a recibir Entonces Uno de los requisitos Era eso Por eso Nehemias Era tan ¿Cómo se puede decir? Celoso A este punto Que cuando se estaba empezando A restaurar Jerusalén Él lo que vio Es que mucho El día de reposo No lo consideran Como importante Entonces Él empezó A poner orden Simplemente Eso es punto que le habla Después hay un texto más Más abajo Isaías 60 10 Y extranjeros Edificarán tus muros Ya Isaías Había profetizado Isaías ¿Cuánto año? 200 años Por ahí Antes de esto Hace 200 años atrás Isaías ya profetizó Que extranjeros Vendrían Y ayudarían A reedificar El muro Y el templo De Jerusalén Tu muro Y sus reyes Te servirán ¿Cuáles son esos reyes? El rey Ciro Si ustedes leen Todo el libro Edra Él fue el primer Fanático De hacer el templo Ja, emacatú Ja, emacatú Él fue un bendecido Edificarán tu muro Y sus reyes Te servirán Porque en mi ira Te castigué Más en mi buena voluntad Tendré De ti misericordia Continuamos Y para terminar Este texto Quería mostrarle La vida De los primeros Cristianos Entonces este Libro de Zacarías Nos enseñó Varias cosas Primero Esos imperios Que salieron A conquistar El mundo Y segundo La restauración Y El beneficio Que tienen Los que son Parte de esa Restauración Los que Decidieron Ser la base Ser el cimiento Ser el primer Ladrillo Ser el que arrancó Esa restauración Las bendiciones Que recibieron Esa persona Quedan En la memoria Del Todopoderoso Quedan En la memoria Del Eterno Miren lo que sale Cuando empezaba Nuevamente La La congregación A ser restaurada A través de la fe El Mesías Después de su muerte Y resurrección Y su ascensión Al cielo Los primeros Creyentes Como empezaron A vivir Dice ahí Hechos 2 43 Y sobrevino Temor A toda persona Y muchas Maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Empezaron a manifestarse Muchas cosas Porque la gente Empezaba a tener Lo que dice ahí Temor ¿Saben qué significa Temor? Temor Es respeto Empezaron a entender Que al Todopoderoso Tenemos que respetarle Valorarle Hoy en día La persona No tiene eso Si, si, si No, si, si No importa Respeto Orden Hacia el Todopoderoso No importa Eso es lo que se perdió En este tiempo Por eso dice Temor Entonces una vez Que había temor Respeto Se manifestaban Maravillas Señales La gente Busca hoy Brujos Pastores Brujos Que le hagan Hechizos Que le hagan Brujerías No, ese pastor Ora por mí Y no me sana luego Además yo le pedí A ese pastor Que ore por mi situación Y no mejor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va A otra iglesia Porque ellos no buscan Tener temor Al Todopoderoso No buscan Ser parte De la restauración De Israel Buscan un pastor Macumbero Brujo Que le ayude En sus vidas Pero estos creyentes No Estos creyentes Primero tenían temor Al Todopoderoso Y ese temor Hacía que en sus apóstoles En sus siervos En sus pastores Se manifiesten Maravillas Y señales Porque ellos tenían temor Al Todopoderoso No tenían temor De los hombres Tenían temor Del Eterno Al Todopoderoso ¿Y cómo vivían? Y todos los que habían creído Aquí hay una cosa importante Los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas No se sentían superiores Uno a otro No se sentía Yo soy mejor que otro Yo soy mejor persona No Somos todos iguales Así se sentía Los que habían creído Y vendían sus propiedades Y sus bienes Porque era lo que se necesitaba En ese tiempo Con esto no estamos hablando Ah, vendan sus propiedades Y sus bienes Que coste eso en el acta Era Era el momento En que estaban comenzando A restaurar El La congregación Y había mucha necesidad Mucha gente Que estaba con necesidad Y esa necesidad Fue Precisamente Por causa De la corrupción De los sacerdotes Del templo Y todas las cosas Que se hacía En Israel En ese tiempo Por eso Israel no tenía que tener Necesitado Judá no tenía que tener Mendigo Huérfano Viuda Si se usaba Las cosas que se daba En el templo Pero como toda la corrupción Ahí Había mucha Injusticia Entonces ellos empezaron A restaurar Lo que tendría que ser La Torah Entonces ¿Qué es lo primero Que hicieron? Empezaron a aportar ¿Cómo hicieron en antigüedad? Estos De la cautividad Y nosotros vemos Después en el libro Del apóstol Pablo Hecho Incluso Los demás De Antioquía Y otros lugares Tuvieron el mismo corazón Y empezaron también A aportar ¿Para qué aportaban? No solamente Para darle Comer a la gente Para restaurar Las promesas Del Todopoderoso Para que se pueda cumplir Lo que establece La Escritura Para eso ellos Aportaban Con todo su corazón Para poder ser parte De la edificación De ese templo Para mí Ellos empezaron a ser Los primeros cimientos De aquel tiempo Después que Mesías apareció Son las bases ¿Ustedes creen que el Padre Se va a olvidar de ellos? Cuando se ponga su corona ¿Se va a olvidar De estos primeros creyentes? No se va a olvidar Siempre los va a recordar Aquellos que En la dificultad En la situación Más complicada Vieron y ofrecieron Algunos hasta sus vidas Dice Según la necesidad De cada uno Dice Y perseveraban Vamos a ver Este texto Dice 44 44 Todos los que habían creído Estaban juntos Tenían en común Todas las cosas Y vendían sus propiedades Y sus bienes De acuerdo a la necesidad De cada uno Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían Juntos Con alegría Y sencillez De corazón Que dice que hay Unánimes Cada día en el templo Participaban en el templo Porque en el templo Que representa el templo Precisamente La restauración Aunque Después nosotros Ya vamos a ver Que ese templo Iba a quedar destruido Pero mientras Estaba en pie Ellos continuaban Adorando Orando Señor por favor Tal vez Tal vez Tenga misericordia Me imagino Yo que tal vez Ellos iban Ten misericordia De este pueblo Sabemos que no Tenemos esperanza Clamaban Como clamaba Jeremías Como clamó Isaías Pero bueno El juicio Estaba establecido Pero ellos Igual clamaron Y una vez que Se destruyó el templo Ese clamor Llevaron a las naciones Y se reunían En las casas Partían el pan ¿Qué significa esto De partir el pan? Compartían Lo que hoy en día Muy poca gente Quiere hacer Ya no quiere compartir más Apenas Si hay oportunidad Ay no quiere más Increíblemente Estamos Nuestros hijos Nietos Van a ser peores Porque están creciendo Con la mente Enfocada En En el En el celular En los jueguitos En el mundo cibernético Que ya hablar con la gente Le parece raro Y las personas también Cada día hay más personas Que son Antisociales Que le cuesta Estar con otra persona Primero porque Ya no tenemos paciencia A nadie Algunas veces Como dice alguien Yo ni a mí mismo No me tengo paciencia Mucho menos a otro Entonces Optamos por lo que es más fácil ¿Cuál es lo más fácil Cuando no tenemos paciencia A la gente? Quedarnos Nuestras habitaciones Nuestra casa Y que Tenemos todo Lo que puede servirnos Para que nos quedemos En la casa ¿Qué tenemos? Tenemos Nefli Nefli Tenemos Tenemos Juegos Tenemos todo ¿Para qué queremos ir? Algunos tienen Lo en su casa Su pista De De baile Su ¿Qué se yo? Entonces no hay necesidad De De juntarse Parece que Hablar con otra persona Es como medio Perder el tiempo Ese es Uno de los problemas Que estamos viendo En este tiempo Que nosotros tenemos Que aprender A solucionar Para volver a ser Como los primeros Creyentes Alabar Juntos Dice Comían Juntos Con alegría Y sencillez De corazón De primero Vamos a hacerlo Con la familia Tratar de que la familia Este junto Y que dice que hacían Alabando A lojín Y teniendo Favor Con todo El pueblo Y el señor Añadía Cada día A la congregación Los que habían De ser Salvos Ellos solamente Se unían Estaban felices Estaban alegres Era culto Que manera Tenía un montón De cosas que hacer Ay No importa Total Si me voy O no me voy Que importa Quien me va a marcar Acaso no tengo ficha Anteriormente Cuando yo me iba A la iglesia católica Teníamos nosotros Un cuadrito Donde Marcábamos Y si no completábamos Tanta cantidad Nos retaba el cura Así era Teníamos que marcar ahí O sea Ahora si se hace así También Entonces Ahora Por ejemplo Si uno falta su trabajo Le pesa Si un alumno Falta al colegio Los padres Se enojan Se molestan Pero si No vino Al culto A la iglesia A escuchar la palabra Ni piensan Si estuvo bien O estuvo mal Increíble Es muy increíble Un compromiso No tengo un compromiso Un 15 años Que está Para el 15 años Se prepara desde Si es el 15 años El sábado a la noche Desde el jueves Ya se prepara Ya viendo Donde voy a hacer Peinado El vestido Desde el jueves Si o no El viernes Ya tengo que tener Todo listo El sábado Así Apurado Y al culto Hoy voy a ir al culto No olviden ¿Cuándo era el culto? No acuerdo ¿Qué dieron? Qué raro Qué raro eso Qué corona Creen ustedes Que vamos a recibir Aquel día Qué tipo de corona Porque dice Que el que corre Corre Porque quiere llegar A la meta El correr Que es Seguir No mirar En cosas Que están A los costados Es una tendencia No estoy diciendo Que no se vayan A sus fiestas Ni nada Que conste Es otra vez En el acto Ah el pastor Está prohibiendo Las fiestas No, no Yo no prohíbo nada Solamente Vean Qué es lo que Muchas veces Le motiva Mucho interés Y qué cosa No Tengo que estudiar La palabra Tengo que compartir Con mi hermano Si tengo tiempo No más Tengo que participar En una reunión En la fiesta De mi amigo Ay, si tengo que Dime Yo sí Así Podemos pensar Entonces Entonces Una vez que nosotros Tenemos el corazón Del Todopoderoso Hacemos la cosa Con alegría Él añade Los que van a ser Rescatados Esta palabra Salvo significa Rescatados Amén Y hasta aquí Vamos a compartir